Hola amigos, hoy se estará lanzando el accesorio del peluche de murciélago, completamente gratis. Para poder obtenerlo, nos piden recolectar 750 caramelos. Nos iremos a tocar en cada puerta, y recogeremos los dulces. Si te salen piedras, no los agarres y no te estarán restando los caramelos que hayas juntado. Al completar los 750 caramelos, nos regresaremos hasta el caballero sin cabeza, para intercambiarlo por nuestro accesorio. Los caramelos que te sobren, al día siguiente, después del reseteo del juego, se convertirán automáticamente en caramelos podridos. Al juntar 3000, podrás girar la ruleta, para obtener impulsos de 15 minutos, que te ayudarán a obtener el accesorio. Que tengan suerte amigos.